¡Fuerza los aplausos! ¡Aquí se le aplauden! ¡Fuerza los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ya tenemos... ¡Los muebles del cable! Muevele el cable Ok, vamos a invitar a A Juliana Para que pase al centro de la pista A todas las damitas A especial a Juana Para que pasen a bailar quinceañera No la dejes sola Que pase Juli No la dejes sola Que pase Juli No la dejes sola Que pase Juli No la dejes sola Quinceañera 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 En un momento que hoy nos ayude a pensar en la vida Ingeniería Ángel Cortámbilovici Ingeniería Ángel Cristina 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 Ahora todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Apodiendo Ahora moviendo los hombros Ahora moviendo la caderita Caderita, caderita Por donde quedaba la cadera ¡Ya ganó una huya! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y la huya! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades, Yuri! Saludos a todos, no les puedo leer Córtale, por favor Porque seguimos con otro video Córtale